Música Desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, tierra de Duarte, Sánchez y Mella, Dios, Patria y Libertad, transmite su canal de la salud y su frecuencia 305. Saludos amigos de todos los países, yo sigo siendo el internacional naturalista dominicano, don Héctor Durán, tengo un compromiso con Dios y la salud de su pueblo, a través de la medicina 100% natural, para que cada día exista un dolor menos, y una vida y un mundo mucho más sano. En el día de hoy, le traemos el contenido de la página número 29, de su libro electrónico y visual, titulado, La Medicina de América, así es que papel y lápiz, y adelante. Hoy, verduras, hortalizas y tubérculos, así es que preten mucha atención, acelga china y común, para la visión, la piel, el cabello, bajo contenido calórico, con un alto y complejo contenido vitamínico. También tenemos por aquí, la auyama, excelente para mejorar, enfermedades cardiovasculares, el colesterol, y la arterioclorosis. Su pulpa sirve, como diurético, mitiga la sed, y ayuda a moderar, la temperatura, del organismo. Bueno, también tenemos, aquí, en el día de hoy, el apio, gran diurético, ayuda a combatir, las infecciones, previene la gota, elimina los cálculos renales, y de vesícula, favorece la circulación. También tenemos, damas y caballeros, en el día de hoy, el brócoli, protege contra el cáncer, de estómago, pulmón, próstata, mama, endometrio, y útero, previene enfermedades, intestinales, y alivia, los trastornos, menstruales. Vámonos con la calabaza, útil para la próstata, la salud de los ojos, y del corazón, antioxidante, por excelencia, sus hojas, ayudan a disminuir, fiebre, y a eliminar, lombrices, intestinales. bueno, y hay calabacín, propiedades, antipiréticas, antiespamódicas, y laxantes, es un excelente, emoliente, y además, es muy útil, para tratar, quemaduras, la planta, del calabacín, principalmente, sus hojas, poseen propiedades, diuréticas, y, fermífugas. Vámonos con otra, ahora, importantísima, pero esta vez, con la cebolla, la cebolla, cabezona, la cebolla larga, puerro, junca, ayuda a prevenir, y a combatir, diversas enfermedades, respiratorias, efectos en, afecciones, coronarias, e incluso, arterioclorosis, ayuda, a disminuir, eh, considerablemente, los niveles, de triglicéridos, en sangre, y hígado, y el cebollín, ejerce, una acción, antiséptica, tanto su olor, como su sabor, mejoran, el apetito, estimulan, la secreción, de jugos, gástricos, esvaltericida, eh, damas y caballeros, estamos, dándole, una pincelada, a todas esas, hortalizas, a todas esas, plantas importantes, ahora nos encontramos, con el coliflor, buen, anticancerígeno, adecuado, para los, regímenes, de adelgazamiento, elimina, la sensación, de apetito, rico, en fósforo, y calcio, para la salud, de los huesos, bueno, damas y caballeros, estamos, dando, pinceladas, a, a esas, hortalizas, importantes, las, espinacas, también, pocas calorías, son ricas, en fibras, minerales, vitaminas, evitan tumores, cancerosos, especialmente, el del pulmón, ayuda a eliminar, el colesterol, lo frijol, verde, también, evita el estreñimiento, cáncer de codos, hemorroides, fundamental, para el crecimiento, y, participa, en la, síntesis, de, algunas, hormonas, así es que, vámonos con la, con la, tayota, o, guatila, la tayota, tiene propiedades, para adelgazar, excelente, regenerador, celular, con efectos, anticancerígenos, y tiene propiedades, altamente, benéficas, para el corazón, regulando, el ritmo, cardíaco, siendo, además, analgésicos, antiinflamatorios, la lechuga, crespa, morada, y verde, es, rica en agua, minerales, y vitaminas, la morada, debido a su, pigmentación, es, antioxidante, ayuda, a la, coagulación, sanguínea, es decir, que es, bastante importante, vámonos, ahora, con, la lechuga lisa, morada, y verde, sirve para, el insomnio, eh, para usted, que no duerme, la acidez, estomacal, contra la anemia, fortalece, el sistema nervioso, anticancerígena, es, importantísimo, la lechuga romana, morada, y verde, sirve para, el insomnio, la acidez, estomacal, contra la anemia, fortalece, el sistema nervioso, y es, anticancerígena, vámonos, con el maíz, en mazorca, eh, ayuda, en la obesidad, hipertensión, cálculos renales, biliares, cititis, nifritis, edemas, e insuficiencia renal, y cardíaca, bien, damas y caballeros, pues, espero que, hayan aprendido algo, y de esta página, número 29, de su libro, electrónico y visual, titulado, la medicina de américa, espero, que, puedan ayudarse, con el contenido, de esta página, del día de hoy, será pues, hasta entonces, no olviden, pueden colocar, tanto en youtube, como en google, la medicina de américa, y de inmediato, estarán, en línea, con nuestro libro, así es, damas y caballeros, que hasta entonces, y vámonos, con Cristo, en nuestro corazón, muchas gracias, presentamos, los productos, elaborados, por su canal, de la salud, 100% natural, para que cada día, exista, un dolor menos, y una vida más, Usted sintoniza, canal 305 TV, por todos los países, por internet, y de en la ciudad, 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 y de en la ciudad,